¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Hoy se han reanudado las reuniones de la plataforma ProAutoVía para seguir planteando su construcción. Les hablamos de la A32. Tras los cambios políticos de los ayuntamientos afectados, en el caso de uno de los más reivindicativos, el de Villanueva del Arzobispo, ahora en manos de socialistas, desde la oposición, los que fueran gobernantes durante los últimos ocho años, han anunciado hoy que no dejarán morir la plataforma ProAutoVía, por lo que han reanudado las reuniones para acordar iniciativas sin movilizaciones. Por su parte, el secretario general del PSOE local y concejal del equipo de gobierno, Emilio José Muñoz, ha asegurado que ellos van a seguir luchando por la autovía como hasta ahora, sin necesidad de pancartas. Por su parte, el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, ha ratificado en la comisión de fomento del Congreso de los Diputados el compromiso con la construcción de la A32. Ha dicho que esta autovía se hace porque hay un compromiso político del Partido Socialista con la provincia de Jaén a través del Plan Activa y ha anunciado una próxima visita a la provincia para reiterar la apuesta del gobierno socialista con esta nueva infraestructura. El diputado socialista ha recordado que todos los kilómetros de autovía construidos en la provincia de Jaén llevan el sello del PSOE y que esto es algo imposible de rebatir, incluso por los campeones del cinismo, dice, que anidan en el PP de Jaén, que no movieron ni un dedo por la A32 en ocho años de gobierno de Aznar. Estos y otros asuntos nos atañen hoy, titulares. Se avanzan pasos firmes en las obras para el Hotel de Cinco Estrellas, que previsiblemente será una realidad la próxima Semana Santa. Se trata de uno de los proyectos que se acogen a la Iniciativa de Turismo Sostenible, Ubeda y Baeza, valorado en más de 12 millones de euros. La película, hecha exclusivamente en nuestra tierra, ya está en marcha. Se rueda en estas semanas la Comedia Española Clasificados, para la que el equipo ha escogido como escenarios los municipios de Ubeda, Linares y Peal de Becerro. La Unión de Cofradías de Semana Santa de Ubeda cierra hoy el curso cofra de reunión en la que ponen sobre la mesa, entre otros temas, el documento elaborado y que trasladarán a la autoridad eclesiástica sobre su sentir acerca de las procesiones extraordinarias. Coloquio sobre el desarrollo local en tiempos de crisis. La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza será escenario para ello hasta el 30 de junio. Cita organizada por la UNIA, el Grupo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles y el Instituto de Desarrollo de la Universidad de Granada. Se avanzan pasos firmes en las obras del Hotel de Cinco Estrellas, que previsiblemente será una realidad palpable la próxima Semana Santa. Se trata de uno de los proyectos que se acogen a la Iniciativa de Turismo Sostenible, Ubeda y Baeza, Museo Abierto del Renacimiento, y que está valorado en más de 12 millones de euros. Las obras para la construcción del futuro Hotel de Cinco Estrellas en la ciudad renacentista se acercan cada vez más a su final. Tras el invierno y la primavera de lluvias y tormentas, lo que propiciaron sendos retrasos de hasta tres meses, los técnicos continúan en las labores precisas para transformar el magno edificio de la calle real, el Palacio de los Condes de Guadiana, en lo que será el primer espacio hotelero con estas características de nuestra provincia. La intención es que la infraestructura se incluyera ya en la oferta hotelera de los circuitos de los principales tour operadores para lo que se presentó, como recordarán, en la pasada edición de FITUR 2011, la Feria de Turismo Internacional. Las obras se encuentran muy avanzadas y ya han superado la fase de la infraestructura. Ahora se acomete la intervención en el patio central y en el de maquinaria, y a partir de ahí se trabajarán en el interior del edificio con instalaciones y terminaciones. Y si todo marcha según lo previsto, la apertura al público se ubicaría en la Semana Santa de 2012, entre los meses de abril y mayo. Hay que recordar que la puesta en marcha de este proyecto se acogió a la Iniciativa de Turismo Sostenible, con un presupuesto de más de 12 millones de euros, que persigue situarse en un escaparate de innovación y calidad, ya que el inmueble se va a dotar con las últimas tecnologías y se equipará con todo lo necesario para albergar cualquier reunión, evento o congreso que se precie. En cuanto a los puestos de trabajo, el servicio será de primer nivel y pondrá a funcionar a más de 50 personas, profesionales de Úbeda y la comarca en temporada normal. Los empleos podrán incluso duplicarse en épocas de mayor actividad, según la intención de los promotores de la idea. 50 habitaciones, 3 de ellas suites, de las que 2 se ubicarán en la torre, 4 y unos suites, mientras que el resto serán habitaciones dobles. También se dispondrá de estancias individuales y habilitadas para minusválidos. El hotel contará además con una terma romana, piscina climatizada, salones y amplios espacios para reuniones profesionales y cualquier evento de magnitud. Y lo que también será pronto una realidad es la película hecha exclusivamente en Nuestra Tierra se rueda en estas semanas la comedia española Clasificados, para la que el equipo ha escogido como escenarios los municipios de Úbeda, Linares o Peal de Becerro. Tal y como anunció el equipo de producción Channel Comunicaciones, el rodaje de la película Clasificados ya está en marcha en Nuestra Tierra. El film, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda y el de Peal de Becerro, comenzó a rodarse a primeros de mes y escogió para ello distintas localizaciones en los municipios de Úbeda, Linares y Peal de Becerro, además de utilizar escenarios de otras ciudades cercanas como Baeza. En concreto, en Úbeda, el equipo ya ha pasado por lugares como la Plaza de Toros o una conocida discoteca, así como una bolera o el cementerio municipal, donde harán escala mañana. El proyecto cuenta con la dirección del joven Juan Pablo Macellari, que tras formarse en Estados Unidos y Argentina, está acompañado en este trabajo por César de Nicolás. Clasificados es una comedia española donde se muestra la realidad a la que se enfrentan en la actualidad jóvenes y padres, con un toque de humor, huyendo del dramatismo que caracteriza a la mayoría de las obras nacionales. El equipo ya confesó en su momento haber encontrado en Jaén todos los enclaves necesarios para ambientar esta comedia que no va a dejar indiferente a nadie. El actor José Foppiani, que da vida al personaje protagonista de Sebas, y la actriz Marvico, natural de Peal de Becerro, quien interpreta a Bárbara, así como Gonzalo Barcel, Mónica Aragón o Antonio Meléndez, son algunos de los muchos actores que forman esta película, cargada de frescura, realismo y, sobre todo, equilibrio entre el humor y la ironía y la realidad de los tiempos que corren. Y es que Clasificados está basada en situaciones reales que se dan, como la falta de trabajo y de motivación para salir de casa con una determinada edad. Asimismo, la intención es realizar una presentación en premier para la ciudad de Úbeda antes de llevar la película a grandes ciudades como Madrid, en Barcelona, Roma o Buenos Aires. El Hospital San Juan de la Cruz emite 140 facturas informativas en los dos primeros meses de funcionamiento, una iniciativa que persigue informar a la ciudadanía sobre el coste de los principales actos médicos que se realizan en los centros sanitarios. El Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda emitió un total de 140 facturas informativas desde que se iniciara el pasado 29 de marzo la entrega de la factura informativa con el coste real de la atención sanitaria recibida a los pacientes intervenidos por cirugía de cataratas y hernias. Los procedimientos que incorporan la factura informativa en este centro son intervención sobre el cristalino con o sin cataratas de las que se han realizado 101 facturas por un coste total de 136.828 euros, también para hernias, inguinales y femorales que se han emitido un total de 19 por un valor de 15.245 euros en todas ellas y se han entregado igualmente 10 facturas de otros procedimientos por valor de 32.220 euros. Este sistema que se irá implantando de forma progresiva en los centros de atención primaria y hospitales para que esté en funcionamiento en toda la red a finales de este año ya se encuentra en marcha también en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar y recoge la actividad de la unidad haciendo una aproximación ponderada a los distintos procedimientos y a su complejidad a través del cómputo de una serie de variables. Es por tanto una herramienta única que integra todos estos factores y que sirve para dar presupuestos para gestionar y que ofrezca el coste del servicio hospitalario o los recursos necesarios para crear un servicio nuevo. Con esta iniciativa de carácter eminentemente informativo y didáctico se calculan los costes aproximados pero bastante reales de cada uno de los procedimientos en cada uno de los centros atendiendo a distintas variables que inciden en los costes y que van desde los costes directamente imputables como el personal o el material fungible a costes indirectos pero necesarios en el sostenimiento de la red asistencial. Para poner en marcha esta iniciativa se ha desarrollado un sistema de contabilidad analítica que permite lograr un cálculo real de cada una de las circunstancias, centros y procedimientos. Se trata de un sistema integral que va a permitir gestionar y planificar el sistema sanitario público andaluz ya que llega a imputar toda la maquinaria que se pone en marcha en toda la red asistencial para poder prestar a los ciudadanos la mejor asistencia sanitaria posible. La Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, tal y como ayer les avanzábamos, nos cierra hoy el curso Cofra de Reunión en la que pretenden poner sobre la mesa, entre otros asuntos, el documento que han elaborado y que trasladarán a la autoridad eclesiástica sobre su sentir acerca de las procesiones extraordinarias. En estos instantes la Unión de Cofradías de Semana Santa se reúne para poner el punto y final a este curso 2010-2011. En estos momentos se celebra pleno y se hace balance del trabajo que han realizado a lo largo de este curso, un balance positivo, concluyen la labor, relativamente satisfechos con la puesta en marcha de la página web, el cambio de formato del programa de horarios, las charlas formativas, el aumento del patrimonio con los nuevos báculos y el atril, entre otras cuestiones. Son aspectos que han potenciado este curso que ya concluye. El reto del próximo es conseguir la unión, el CIF, lo que permitiría de nuevo tener entidad jurídica y a la vez tener más capacidad para seguir ampliando su labor. Esperan que en el transcurso del próximo curso se haya una realidad. También pondrán en este pleno encima de la mesa el documento memoria que han elaborado de forma consensuada todos los presidentes de las Cofradías y que remitirán a la autoridad eclesiástica correspondiente, donde se refleja la opinión de estos sobre la normativa diocesana que regula las procesiones extraordinarias que no se encuentran reflejadas en los estatutos. El objetivo es que el Obispado vuelva a replantearse dicha normativa. Hoy la Diputación Provincial de Jaén ha sido escenario de un acto promovido por las asociaciones Colegas Jaén y Familias por la Diversidad para conmemorar la celebración del Día Internacional por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales. Hoy se celebra el Día Internacional por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales. Con tal motivo, esta mañana se ha izado en la Diputación Provincial la bandera del Arco Iris, un acto que han protagonizado desde la Asociación Colega Jaén y Familias y el Ente Supramunicipal. Con este símbolo se pretende reconocer el trabajo permanente de la asociación, de los padres que están detrás y de las personas que intentan que se reconozca a este colectivo como a seres humanos normales. Desde Diputación han argumentado que este acto se organiza con el objetivo de visibilizar el apoyo de las instituciones a la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de estos colectivos en la provincia de Jaén. Durante los próximos días van a realizar actos en todos los municipios con presencia de colega en la provincia para apoyar a todos los chicos y chicas de entornos urbanos más pequeños que sufren por no atreverse a salir del armario. Estamos recordando los primeros sucesos, las primeras revueltas que hubo en Nueva York hace ya muchos años, en el año 69, y hoy aquí en Jaén lo que queremos en la Diputación es recordarle a la gente que en muchos lugares del planeta sigue la homosexualidad estando perseguida, sigue habiendo países donde nos condenan incluso a muerte, y por eso en estos días estamos recogiendo firmas para pedir la liberación de un chico en Camerún que ha sido condenado a tres años de cárcel solo por ser homosexual. Pero nos queda mucho que cambiar en lo cotidiano, en las familias, en los colegios, en los institutos, en los trabajos, en los vecindarios, y por eso en estos días aprovechamos para hablar con los representantes públicos, para hablar con otras asociaciones, para transmitir la idea de que necesitamos más gente, que dé la cara por nosotros, ya las damos los gays y las lesbianas, los bisexuales y transexuales, también las dan nuestras familias, los padres, las madres, pero hace falta que más gente. Después de izar la bandera, los miembros de Colega han recorrido algunas calles del centro de la ciudad para informar sobre la celebración de este importante día. Han insistido además en la importancia de la educación en valores de igualdad desde edades tempranas para que de mayores la tolerancia sea algo más común. Coloquio sobre el desarrollo local en tiempos de crisis. La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza será escenario para hablar de ello hasta el 30 de junio. La cita llega organizada por la UNIA, el Grupo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos Españoles, y por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada. De nuevo, la crisis vuelve a ser protagonista. Sin embargo, esta vez se tratará de poner una serie de premisas encima de la mesa para vislumbrar posibles soluciones en el territorio local. En este sentido, la Universidad Internacional de Andalucía, con su sede Antonio Machado de Baeza, acoge hasta el próximo jueves el octavo coloquio de desarrollo local bajo el lema Desarrollo Local en Tiempo de Crisis, el retorno a los recursos endógenos. Las jornadas están dirigidas por el presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Francisco Rodríguez, a través de cinco ponencias. Las tres primeras metodologías del desarrollo local, estrategias, instrumentos, recursos primarios y desarrollo local sostenible y las energías renovables en el desarrollo local se han celebrado hoy, y las dos restantes medios innovadores y desarrollo local y la dimensión empresarial en el desarrollo local tendrán lugar el jueves. Además, mañana se realizará una salida de campo para analizar en situ el desarrollo local en la campiña norte-jiennense y la celebración de la Asamblea del Grupo del Desarrollo Local. El objetivo es desvelar el modelo de desarrollo actual que, según apunta Rodríguez, no es sostenible, puesto que no genera empleo y tiene pocas salidas sociales. Así, la solución sería cambiar este modelo. La lógica del capitalismo actual es una lógica global y es una lógica que exige la competencia, que exige la innovación permanente, que obliga muchas veces, que ha llevado a la deslocalización de las empresas, pero es porque en buena medida también se ha respondido con ideas viejas a retos nuevos. Es decir, hay que aprovechar mejor los recursos de conocimiento, los recursos de formación. Hay que crear donde no hay agentes y encontrar líderes y elementos innovadores dentro de la escala local, para que esos sean capaces de atraer esos recursos intangibles, que, sumados a los recursos tangibles, puedan crear proyectos de desarrollo a medio y largo plazo sostenibles. Eso es muy difícil. Es muy difícil, no solamente la captación a la que me estoy refiriendo, sino que es muy difícil articular proyectos a medio plazo, porque hoy la lógica política y la lógica de la sociedad es una lógica de inmediatez, del corto plazo. Por tanto, la capacidad creativa y la innovación pueden ser las bases para desarrollar un futuro de trabajo y comenzar a vislumbrar la luz en la delicada situación actual. En este sentido, Alcázar Cruz, directora de la sede Antonio Machado de la UNEA, indica que apoyarán siempre estas medidas y propuestas para garantizar buenos resultados y comenzar a emerger como se pueda de esta crisis. Trabajar en propuestas de este tipo, donde especialistas de distintos lugares de España, en este caso, van a discutir sobre, a debatir sobre temas que tienen que ver con la investigación o con la propuesta de mejores soluciones para el desarrollo local y regional. En ese sentido, algo que es una constante en esta universidad, como colaborar con la Asociación Española de Geógrafos, se plantea con una intensidad mucho más fuerte cuando el Grupo de Desarrollo Regional de Granada nos pide colaborar con ellos en la realización de este congreso que tiene un ámbito más de estudio local que de ámbito global. Abrimos página cultural y musical, nueva edición, la que se dará este próximo sábado del Festival School of Metal en la pedanía baezana de las escuelas. La iniciativa ha sido presentada por el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Juventud. En el presente año, el Festival de Rock School of Metal vive su décimo aniversario y para ello, desde la organización, han preparado un cartel muy seductor. Así pues, la Asociación Juvenil Los Escoleños, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Baeza, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Diputación Provincial de Jaén, ha propuesto una serie de grupos para seguir ampliando su caché a nivel nacional. Con un plantel de grupos excelentes, el festival tendrá lugar el próximo 2 de julio en el Anejo Baezano de la Escuela, a partir de las 5 y media de la tarde, con la ubicación en el recinto del Campo de Fútbol Sala. Este festival, consolidado dentro y fuera de la región andaluza, reunirá para esta especial celebración a dos bandas extranjeras, la polaca Crystal Viper y la alemana Skradestil, así como las nacionales Omision, Ordak, Iron Curtain, Opera Prima y No Code. Como ya se hiciera el año pasado, en esta edición vuelven a organizarse autobuses desde Almería, Granada y la capital jiennense. Segunda jornada hoy para las fiestas del Renacimiento. Esta tarde han dado comienzo las conferencias con cargo a la programación y hoy el tema es el Palacio de los Orozco. Asimismo, continúan los paseos nocturnos teatralizados. Hoy se desarrolla la segunda jornada de las fiestas de Renacimiento en la ciudad de Úbeda, que conmemoran el nombramiento de Úbeda y Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco. Ayer comenzó la programación en la plaza del Ayuntamiento con el paseo nocturno denominado Las sombras de una mujer, a cargo de Atlante Turismo. Para hoy se ha preparado otro paseo, esta vez bajo el nombre El Embrujo de la Noche Renacentista. Sin embargo, antes se ha desarrollado la conferencia Palacio de los Orozco, Particularidades y Recuperación de un Edificio Único, a cargo de José Manuel Almanza y Manuel Martos. Mañana será el turno de la conferencia de Pablo Jesús Lorite, que tratará de adentrarnos en la presencia de San Miguel en la historia de Úbeda desde la conquista hasta nuestros días. Finalmente, el tercer paseo nocturno se llevará a cabo también a partir de las nueve y media de la noche en la plaza del Ayuntamiento denominado Ciudad de Leyenda, en el que se reflejarán curiosidades, anécdotas y leyendas del casco histórico uvetense. Y más fiestas que empiezan mañana, estas conmemorativas a San Pedro. La barriada que lleva su nombre afronta un año y más concurridas jornadas de convivencia y actividades para los vecinos y uvetenses en general, repiten las tradicionales jornadas gastronómicas. La diversidad de fiestas en los diferentes barrios de Úbeda comienzan a tener protagonismo ahora que nos encontremos inmersos en la época estival. Mañana comenzarán las festividades del barrio San Pedro que cuentan con un gran arraigo en nuestra ciudad. Estas jornadas de convivencia están pensadas para todos los públicos, puesto que habrá una serie de actividades como torneos de fútbol, salas, ajedrez, carruseles o diversos puestos alimenticios que amenizarán las calurosas noches de este barrio. De esta forma, el entorno de la Iglesia de Santa Teresa quedará adornado con sus mejores galas para volver a vivir unos días intensos en los que se mezclará el divertimento y la tradición. Uno de los platos fuertes llegará mañana con la tradicional cabalgata, que tendrá su salida a partir de las 8 de la tarde desde la sede de la Asociación de Vecinos del Barrio San Pedro. Por otro lado, desde la Junta Directiva indican que el día 2 de julio, a partir de las 2 de la tarde, se celebrarán las típicas jornadas gastronómicas en el patio del Colegio de Virgen de Guadalupe, un momento ideal para compartir las fiestas entre todos los vecinos de la barriada a la que están invitados todos los uvetenses. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zulbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Finalizamos un martes donde nos acompañaron cielos poco nubosos o despejados, con alguna nubosidad de evolución durante la tarde en las sierras. Las temperaturas permanecieron sin cambios o el ligero descenso en las comarcas occidentales y sin cambios en el resto. Las mínimas rondaron los 21 grados y las máximas los 36. Hay que tener en cuenta que durante la jornada de hoy también y la de mañana se va a permanecer en alerta amarilla por altas temperaturas, según avisa la Agencia Estatal de Meteorología. Los vientos fueron hoy flojos variables. Para mañana miércoles los cielos se aguardan poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución en las sierras y la probabilidad de algunos chubascos débiles en las zonas orientales que podrían ser ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas llegarán también sin cambios o el ligero ascenso, con cifras muy parecidas a las de hoy, 21 grados de mínima y 36 en las máximas. Los vientos eran variables flojos con predominio de la componente oeste. Nos vamos, nos marchamos con las imágenes del mítico campamento veraniego de Juventudes de Acción Católica, Jace, que ya ultima su salida hacia la playa gaditana de La Barrosa. Imágenes de antaño, protagonistas esta noche, en una nueva entrega de Memoria Viva con María Teresa Ortiz. Disfrútenlo, nosotros regresamos mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauce, ríos sin mar, veras y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que van, la gente se van, otros que vienen las comienzas... Gracias. Gracias.